Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales Telam Rock. Esta semana entrevistamos a Juan Antonio Ferreira, más conocido como Huff, cantante y guitarrista de rock y de blues, al que conocimos como integrante de riff y que luego, cuando se lanzó como solista, paradójicamente fueron las baladas las que le dieron éxito masivo. Siempre tiendo a hablar de lo que para mí es más importante y que en este momento no tiene mucho que ver conmigo porque tengo 56 años y estoy hablando de gente joven y los problemas que tienen para su desarrollo. Esto es para mí algo de lo que me gustaría hablar y por supuesto que hay algunas experiencias mías que indudablemente, si me sirvieron a otro porque viéndonos a los dos somos seres humanos. A los 9 años se mudan mis viejos y conozco a un tipo que vive a la vuelta de mi casa, a Gustavo, que es, jugamos con los autitos de Masila y a otras cosas en la casa, al fútbol, por favor. Y él me dice, mira, acá me dieron este disco en su casa. Acá está el tocar disco, vamos a escuchar este disco, mirá. Él tenía 9, yo tenía 10. Y escuchamos Cosmos Factory de Los Críes que vos te regalas. A partir de que lo escuchamos, lo dimos vuelta y lo escuchamos y después lo volvimos a dar vuelta y después escuchamos las canciones y así me vinimos, estuvimos horas escuchando eso. Yo tenía acá la música, lo que yo no podía, no podía sacarme de encima de este tipo fuerte y con los críes hasta que un día escuché humo sobre agua de Deep Party en un disco. Era una Machine Head. Y ahí terminé de morir. Y así empezamos a tocar. Con la banda Barrón levantó sola la banda Barrón, iba levantando claramente, ya metíamos, por ejemplo, el TNT de Lanús, que había 250 tipos, ya se armaba mucho y luego porque afuera había 100 tipos más. Y en ese local fue donde viene Papo y Vitico a buscarme para tocar. Tuve la gran suerte, porque en ese momento yo tocaba la guitarra y cantaba como a un montón de muchachos más, que hay constantemente. Y a los 10 meses yo decidí que me tenía que ir de la banda. No me sentía bien con un montón de aspectos. Nunca había tenido tanta prensa. Yo, viste, me voy a perder esto, pero por otro lado, a mí me están encasillando dentro de una bolsa de gato que no es querida en ningún lado. Voy a abrir tu ventana. Quisiera ver el sol. Si no puedo llenar River Plate y producir un paquete de guita verde así, bueno, loco, yo quiero ir a tocar el bajo en Café Concerts y de esa manera mantener a mi familia con la guita que gano, que es la mínima que dice el sindicato. ¿Es mucho pretender eso? Claro que no. Si en la esquina tengo un semáforo, yo freno y vos también. Y todos frenamos. Porque está rojo. Pero eso es una ley. ¿Hay alguna ley que diga que puedo tocar un tema de Zeppelin y después un tema de Julio Iglesias? ¿Por qué no? Aquel que es fanático de Freddie King o de Bibi King y que defenestra a Jorge Gafrune está loco y muy equivocado. Desde el autopista todo puedo ver orgullos pisoteados por un mismo pie. Voluntades que no quieren claudicar. Estoy bastante solo, The Long Wolf, como el lobo solitario, porque cuando terminás de tocar te subís en el auto, tu guitarra, el equipito, y tu chica. Y te vas a la siguiente ciudad a tocar un nuevo show. Eso somos nosotros. Somos viajantes. Eso es así. ¡Qué bárbaro! Un tornado arrasó mi ciudad y destruyó mi jardín primitivo. Un tornado arrasó tu ciudad y destruyó tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. El año pasado Huff lanzó su último trabajo discográfico titulado Canciones de Amor y actualmente está recorriendo todo el país en formato de Power Trio presentando su espectáculo Hoy Canto para Vos. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Tell and Rock. ¡Chau! ... Gracias por ver el video.